¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien en el estado de tu vida. Los siete pequeños hospitales de Grand Cruyff, la versión global. Ya está pues la celebración de los 50 millones de descargas, el festival. La actualización será el 13 de octubre, el 3, perdón, de octubre a las 6 p.m. Y terminará a las 9 p.m. Terminando a durar 3 horas. Este, esperemos no se extienda, ya ven que a veces tiende a haber problemitas y les toca extenderse, pero esperemos que eso no ocurra. Bueno, aquí están los eventos, todo eso que va a venir. El nuevo héroe Merlin, ya se sabía desde la versión japonesa, como sale unos días antes. Pues bueno, nuevo contenido, el capítulo 24.5 de la historia principal, el abismo de Los Ángeles, estará disponible. Nuevos trajes para Maga del Infinito Merlin. Estarán en sets desde el 3 de octubre hasta el 17 como set y como venta individual desde el 18 de octubre hasta en adelante. Recuerden que necesitas tener al personaje para poder comprarles estos trajes. Estarán disponible en la tienda de monedas de festival, donde intercambias personajes de festival, copias de personajes de festival por algún otro que no tengas o que necesites para mejorarle el Ultimate. Habrá un nuevo set de artefactos de celebración de 50 millones de descargas. Tres de ellos los obtienes en el evento de cartas de la suerte y los otros dos los obtienes en el evento del Hulk gigante en la tienda de intercambio y otro como recompensas. El bonus es de que incrementará los stats relacionados al HP de aliados de raza desconocida por un N% y reducirá el daño tomado de aliados con debuff por un X%. El N% siendo un 5% y el X siendo un máximo del 10%. Nuevas reliquias para Jormungandor y para Kusak. La de Jormungandor dice que remueve debuffs de todos los aliados e incrementa el rango de todos sus skills cuando cada uno de los tres aliados utiliza uno o más skills en la batalla contra el Venado. El Kusak dice que incrementa el daño crítico del héroe por un 80% pero como tiene un skill que no golpea daño crítico pero hace más daño por eso pues le beneficia esa reliquia sagrada. Nuevos bundles van a estar disponibles, bundles de diamantes y bundles que te vienen diamantes con tickets aparte para tirar en el banner de Merlin. Hay bundles de celebración donde te dan 10 tickets y 3 frasquitos de AP está limitado a uno por jugador, supongo que es el más barato de todos. Además están otros paquetitos, uno de bundles de bolsa de la suerte que te vienen 5 diamantitos y supongo un ticket de suerte. Actualización en el sistema, la caja de descripción ya no va a cubrir la lista de héroes al fondo. Van a mejorar ciertas funciones, todo para que todo sea más sencillo, más rápido y te muestre todo de volada. Nuevos eventos, evento de check-in, o sea de login. Un total de 150 diamantes, 25 monedas de super despertar, 100 frascos de experiencia, 15 collares de evolución SSR y 15 frascos de AP. Así que loguense todos los días para recibir todas esas recompensas que los diamantitos siempre vienen bien y todos esos objetos también siempre son de gran ayuda. Misiones especiales, donde el final de la recompensa es uno de estos que te lleva a un personaje al máximo, no me acuerdo si el 80 o el 90, creo que hasta el 80 nada más. Pero bueno, hagan todas las misiones porque además te van a dar 2 tickets por cada misión completada, para un total de 10 tickets para que tires en el banner de Merlin, el multi gratuito. Estará el evento de las cartas de la suerte de Hulk, que iban a estar, donde vas a poder obtener los paquetes especiales para los artefactos. Además creo que en uno que otro vendrá que si obtienes la recompensa o el regalo presentado en unos 5 movimientos o menos, vas a tener el doble de esa recompensa. Bueno, ¿dónde obtienes estas bolsitas para participar? En estaneos principales, el calabozo especial, batalla de jefe, deathmatch, batalla de jefe en los gremios, estaneos de reverso, el groto de entrenamiento, torre de desafíos y la tienda de monedas. Un límite de 25 al día, así que estén atentos. Además vas a poder comprar un total de 3 con una moneda de plata una vez al día. Estas son las recompensas que van a estar, así que háganlo, no es difícil, creo que en una semana lo haces, tal vez menos, pero bueno. El nuevo Hulk gigante va a estar disponible, bueno, como ya estuvo, este regresa, pero va a estar el evento disponible donde nos van a dar trajes para esta Merlin, la que sea falta. Va a haber una recompensa por la cantidad de veces que lo completes, al 15 van a dar 5 diamantitos, pero solamente pueden ser 5 al día, así que en 3 días obtienes todas las recompensas. Además también en la tienda puedes comprar 5 medallitas hasta 2 veces al día. Esta es la lista de intercambio que va a estar disponible, el traje de Merlin, entre otras cositas. Evento de calabozo de recompensas especial parte 1 va a estar disponible, al completar van a dar un diamantito, supongo yo que en lo que dure van a dar un diamante, así que supongamos que es un total de 12 diamantes, 13, más o menos, 15 tal vez, 14, 16, no sé, pero bueno, van a dar un diamantito, así que está bien. Además, dependiendo del cofre te van a dar ciertos objetos, si es de oro te van a dar el doble, si es de plata te van a dar uno nada más. Evento de completar capítulos, automáticamente nos van a dar las recompensas una vez se completen dichos capítulos de la historia principal, capítulos 19, 20, 21, 22 y 23. Total de 25 diamantes, perdón, así que si ya hicieron la historia principal lo van a recibir de una vez y si no, pues les aconsejo que se apresuren para recibir esos 25 diamantes. Evento de bolsa de suerte, donde hay un 5% de probabilidad de obtener 25 diamantes, 15 de obtener estas, 20 de obtener estas, 20, 20 y 20 de todas estas. Si abres las 6 bolsas vas a tener un total de 10 diamantes para, con algo de suerte, y si le metes dinero, un total de 35 diamantes. Pero ya sabrás tú si lo quieres comprar o no. Una vez por cuenta puedes intercambiar 50 monedas de amistad por uno de estos tickets, así que con algo de suerte puedes tener esos 25 diamantes ahí. Evento de intercambio de King va a estar disponible, además de que va a haber intercambio de ciertos materiales específicos para algunos otros y todo eso, por si te hace falta alguno. Evento de Deathmatch simultáneo va a estar disponible, por fin, supongo yo que va a durar solamente por el evento, si no, esto va a ser un paro. Básicamente es como en los primeros, en el gordito, en el del gris y en el conejo, puedes habilitar todos, digamos habilitas los 3 del demonio original y 3 del Belmos, entonces haces uno y automáticamente se completa el resto, así recibes las recompensas más fácil, más sencillo, eso es una gran ventaja. También dice que va a haber un incremento de super y ultra success cuando mejores a los personajes, todas las vidas van a estar abiertas, la reducción de AP es menos, esto es un evento de crecimiento, así que está muy bien, Hope Pass va a estar disponible también, para que estén atentos, vas a poder intercambiar por ciertos trajes, armas y accesorios nuevos, los de Freyr, así que estén atentos también. Jormur, si no los tienes, pues aquí vas a poder comprarlos también. Nueva venta de batalla, en el nombre de los dioses, completando todas las misiones vas a tener dos diamantitos, y por hacer las otras misiones, las batallas y eso, te van a dar frascos, bueno, copas, perdón, de la vida. Diceláneos, las reliquias sagradas de colaboración, bueno, las materiales para crear las reliquias sagradas de colaboración, van a ser removidas una vez termine el mantenimiento, bueno, inicie el mantenimiento más bien, así que si no han decidido en quién usarlas, decidan pronto, porque si no, las van a perder. Y alguna que otra cosita, ahora sí, lo que importa, la nueva Merlin, es rare SSCR, atributo de HP, raza desconocida. Su primer skill, en su rango 3, inflinge daño igual al 180% de ataque a todos los enemigos, deshabilita dos orbes de la barra de ultimate al final del turno enemigo por dos turnos. Su segundo skill, inflinge explosión elemental, igual al 325% a todos los enemigos. Su ultimate, depende también del nivel en el que esté, pues va a infligir más daño y va a aplicar efectos dependiendo de los efectos de elemento que tengan, por ejemplo, en el nivel 1. Al azar va a aplicar un efecto elemental que no sobre quite o haga algo con el que ya está actualmente, además de que va a infligir explosión de daño igual al 350% a todos los enemigos. Al nivel 3, al azar le pone dos efectos y el daño es por 420%, a nivel 5 le pone tres efectos al azar, el daño es por 490% y a nivel máximo le pone cuatro efectos de elemento y el daño es por 525%. Su pasiva, dice que al inicio del turno aliado, al azar va a aplicar un elemento en enemigos que no tengan un efecto de elemento. Por cada efecto de elemento va a incrementar sus stats por un 7%. Antes de que los aliados activen un skill contra un enemigo con elemento, por tres turnos va a aplicar el efecto de elemento en ese enemigo. Cuando hay tres efectos de elemento en un enemigo va a removerlos y aplicará un efecto de skill dependiendo del debuff elemental que tenga. Por ejemplo, si tiene de roca, lo va a estunear. Si tiene de fuego, el daño va a ser adicional igual a un 50% de la salud máxima. Si es elemento de agua va a deshabilitar skills de ataque y si es de viento va a tener un menos 100% de probabilidad crítica. Bueno, de ratio crítico. Una sucesión con meliodas le da ataque más 280 y con escáner resistencia más 24.6%. Bueno, se viene ya la Merlina a la Global. Ya se sabía porque cuatro o cinco días después de que sale la japonesa lo ponen para acá. Así que si tienen ahorrado por ella les deseo la mejor de las suertes y que les salga rápido de ser posible con los 10 tickets que dan gratis que ahí les aparezca. Si no, pues ni modo. A veces te sale rápido, a veces te sale un poquito más tardado. Pero bueno, este fue el video. Espero les haya gustado. No olviden darle like, suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales para que me sigan y nos vemos en un próximo video. Al rato.